Y en Barichara, el Showcar acompañó la programación del Festival Cine Verde. Niños de escasos recursos disfrutaron de varias películas por primera vez. Muchos conocieron una pantalla de cine. Una de las atracciones del segundo festival es el Showcar de RCN. Gracias a este vehículo, el Cine Verde llegó a todas las veredas de Barichara. Es un acontecer cultural, pero también de conciencia ecológica. Los niños de la zona rural del municipio pudieron disfrutar de varias producciones de cine ecológico con la mejor tecnología. Podemos llevarle a los niños, a los adultos, cine, películas y proyecciones en alta definición sin que ellos tengan que moverse de sus localidades. Por la ubicación de sus viviendas y por factores económicos, muchos de estos pequeños nunca habían visto una película de cine. Una experiencia muy olvidable, inolviable, que nos puede dar un ejemplo para nuestra sociedad. El Showcar RCN y Festiver seguirán llevando arte y cultura a Barichara y todos los rincones del país. Segundo Festival de Cine Verde de Barichara, para que todos los ojos abiertos vean.